Muy buenos días colegas, vamos a empezar con nuestra capacitación de ascenso para el día de hoy en lo que se refiere al área de matemática y veamos también, vamos a mirar algunos temas de comunicación, como también ya se les ha enviado el documento para los que están en sala y también aquellos que ya van ingresando. Muy bien, voy a empezar a compartir el primer, el documento para poder nosotros ya empezar a trabajar. Muy bien, vamos a empezar acá. Bueno, quiero que el colega que esté presente ahí, también la participación de usted para poder nosotros trabajar mutuamente y ver en dónde nos estamos equivocando, digamos participando, mirar qué es lo que tenemos, en cuál de las alternativas es lo más conveniente para según nosotros dar nuestra respuesta. A ver, un ratito. Muy bien, el documento que se le ha mostrado ya al docente José está ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a trabajar con usted personalmente porque ya estamos los dos nada más, ya luego se irán sumando los demás colegas. Un ratito que necesito sacar este documento. A la lectura, vamos a dar una lectura al primer ejercicio, digamos así, en lo que se refiere al área de matemática. Este examen fue tomado en el año 2018, como lo está indicando. A ver, un minutito para poder nosotros leer, usted leer y vamos a ir mirando cuáles son las, cuáles son ya nuestras, nuestros, este, nuestras respuestas. A ver, espérense un ratito que se he hecho acá. Sí se ve la pantalla, quiero que me observe si se ve la diapositiva o el, perdón, lo que estoy compartiendo. Aún todavía, aún todavía, comparta todavía. Yo le comunico. A ver, un ratito, un ratito, un ratito. Entonces, ¿qué pasó acá? Se movió, voy a empezar de nuevo. Acá está. Ahora sí. Sí, ahora sí. Adelante. Buenos días, este colega Jorge, colega José. Muy buenos días. Empezamos. Les doy un tiempito, un minuto, les parece, o medio, o treinta segundos para poder dar una mirada a este problema. Y luego ya empezamos nosotros a disipar. ¿Les parece? Gracias. 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 Muy bien. Necesito también que sea interactivo este trabajo, esta capacitación para poder nosotros ir resolviendo. No solamente quiero hacerlo yo, ¿no? Quiero que participemos todos los que estamos en sala. Sería bueno que si alguien ya tiene más o menos la idea o digamos la clave de esta pregunta, ¿cuál sería? ¿Maestros? ¿Maestros? Maestros nos dice que se dibuja la siguiente bandera sobre un papel cuadricular. Luego también nos está haciendo una pregunta, ¿qué parte de la bandera es de color rojo? Nos da las alternativas A, B, C, D, en la cual tenemos un octavo de la bandera, un tercio de la bandera, un cuarto de la bandera y la mitad y un medio de la bandera. Por lo tanto, ahí nuestra respuesta, según lo que nos está dando la imagen, es un medio de la bandera. Muy bien. Una vez ya teniendo ese conocimiento de ahí, ya nosotros vamos a ir a la pregunta, la que nos está indicando. En este caso, nos está diciendo cuál de las siguientes tareas es más, es más, aquí ya nos está dando lo que es la condición, ¿no? Es más pertinente para poder favorecer la comprensión del significado. Mira, acá nos está dando ya la comprensión del significado de lo que se refiere a lo que es fracción, ¿no? En la pregunta A, perdón, en la respuesta A, nos dice, resuelve problemas que involucran fracciones, como parte, todo como partes de diferentes en su forma o tamaño. Recordamos a los colegas, no sé, los colegas Jorge, José, de qué especialidad son, para poder nosotros también ir comunicando. Nos gustaría que hablen, que incenden su audio y conversemos, podemos hablar, o en el chat, puedes escribir también, ¿no? No sé, a ver, bien, vamos a continuar entonces, porque creo que estamos, tenemos problemas de audio, ¿sí? Muy bien, ¿qué es lo que nos dice en la primera, en la pregunta A? Resolver problemas que involucran fracciones, fracciones como parte, todo, con partes diferentes, ya sea en su forma o tamaño. Si nos damos cuenta en esa respuesta, ¿sí? Bien es cierto, por ejemplo, tenemos el todo, acá tenemos el todo, tenemos un rectángulo, por ejemplo, ese es un todo. Una fracción como parte, pues nosotros vamos a decir, podemos dividirlo en esta parte. O también puedo tener una circunferencia, en esa circunferencia, tú también, ¿qué lo puedes dividir? Si lo puedes dividir, mira, ahí, esa es como parte del todo, en las diferentes formas o tamaños. Recuerda que aquí nosotros podemos tener triángulos, rectángulos, cuadrados, etcétera, ¿no? Muy bien. En esa parte, ¿qué dicen, colegas? ¿Será esa la respuesta? ¿Será esa la respuesta? Vayamos analizando uno por uno, ¿no? Eso es lo que yo quiero, por eso es que quiero interactuar con ustedes. ¿Qué dicen? Vamos, escriban en el chat. Bien, creo que estamos un poquito, este, todavía con, bueno, estamos acá en la zona de triángulo, con un poquito de frío todavía. No sé por allá cómo vamos, pero necesito la interacción. Aprendamos para poder ayudarnos todos. En lo que es parte B, dice, resuelve problemas, resolver problemas que involucren fracciones. Ah, ya nos está dando aquí una fracción. Por ejemplo, veamos acá con el rectángulo también. ¿Qué nos dice? Fracciones. Ah, pues yo puedo decir acá. Sí, ya lo cogí y hago lo mismo, pero ya vengo indicado aquí. ¿Ves? Ya me está dando la medida aquí, ya me está indicando la medida. Aquí solamente he dividido a la unidad. Aquí ya estoy tomando parte de la unidad. ¿Ves? Como me de repente puedo decir acá dos metros. O veinticuatro metros. Por acá doce metros. Entonces, ya estoy tomando parte de algunas medidas. En lo que se refiere a la pregunta B. En lo que es en la pregunta C, a la pregunta C, nos está dando, nos dice, resuelve problemas que involucran fracciones. Como operador de magnitudes. Recuerda también aquí nosotros, en lo que se refiere a las fracciones, como un operador de una forma continua, es representarlo a través de unas rectas. Entonces, aquí nosotros puedo decirlo, puedo representar acá, por ejemplo, en la recta, puedo decir, representa la mitad, un octavo, la mitad, un medio, ¿qué más puedo ir representando? Y así sucesivamente. A eso se está refiriendo cada una de ellas que lo estamos aquí nosotros hablando. Según lo que todo ya he explicado, todo lo que se viene diciendo, ¿cuáles creen ustedes que sería la respuesta? Ya hemos seguido indicando cuál de ellos, pero aquí me dice, ¿cuál de las tareas es más pertinente para favorecer la comprensión? Recuerda, la comprensión del significado de fracción. Eso es lo que más nos interesa. La comprensión del significado de fracción. Si yo no sé lo que es la fracción, si yo no sé lo que es la fracción en sí, ¿voy a poder resolver esta parte de acá? ¿Ubicar en una recta? ¿Voy a poder hacerlo? No. ¿Verdad? No lo voy a poder hacer. Si yo no necesito, no tengo lo que es este, el significado de lo que es una fracción, qué es una fracción, cuál es el numerador, cuál es el denominador, etcétera, no voy a poder todavía resolver lo que es con medidas, con magnitudes, ¿no? Lo que es superficiales, superficiales, lo que son magnitudes continuas. Continuas se llama esto porque va uno tras otro la ubicación en la recta. Muy bien. No lo voy a poder hacer. Pero, ¿qué nos está quedando acá en este caso? Nos está quedando la respuesta A. ¿Pero qué me dice la respuesta A? La respuesta A me está diciendo resolver problemas que involucran fracciones como parte de todo. Claro, si yo tengo la unidad y me está diciendo, represéntalo, por ejemplo, ¿no? Una fracción, un medio, A, de la unidad, pártelo en dos. Entonces, aquí está del todo, parte de todo. Por lo tanto, la respuesta en la primera pregunta sería la A. Bien, ¿tenemos alguna otra inquietud, por favor? ¿Alguien que...? Bien, vamos a continuar. Entonces, ¿alguna pregunta? Les doy una pausa y quiero que, por favor, me lo digan para poder nosotros ir trabajando, ¿sí? Muy bien, vamos a borrar esta parte ya. Para entrar a la pregunta número dos. En lo que se refiere a la pregunta número dos. Si estás en casita, de repente no tienes el audio, se te va el internet. Entonces, puedes, a lo poco que puedes entrando, puedes ingresar. Yo te pido que, por favor, vayas, aunque sea, tomando unas capturitas de pantalla para que se te pueda ir repasando. Después podamos ir repasando. Muy bien, voy a ir con la pregunta número dos, entonces. Mira, también este examen fue tomado en el 2019 también. Durante este... Muy buenos días. Muy bien. En la segunda pregunta nos está indicando, ¿no? En sí. Durante el desarrollo de una sesión de aprendizaje. Una sesión de aprendizaje acá. Una sesión de aprendizaje. Un estudiante le preguntó al docente. Lo siguiente. ¿Recuerdan qué tema es esto? Este es nuestro tema de notación científica. Mira las expresiones que se ha tenido acá. Acá, y eso ya nos está dando una expresión científica, una notación científica, ¿verdad? Los profesores, colegas de matemática, ya nos entienden qué es lo que está... Qué tema es. Muy bien. Una vez que nos dice eso, nos está dando la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas... ¿No? Acciones pedagógicas. Aquí nos está diciendo, es la más pertinente para ayudar al estudiante a responder su pregunta. Tenemos tres alternativas. Tenemos las tres alternativas. Y pues me gustaría que le damos una pequeña lectura para poder nosotros ir trabajando. ¿Ven, colegas? Recuerden que tenemos que ir, este, nosotros. Muy bien. Bien. Creo que estamos un poquito apagados acá hoy día. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que está pasando con nuestros coleguitas? Muy bien. Muy bien. Nuestro tema acá, notación científica. ¿Sí? Voy a repetirlo acá. Nuestra situación científica, en la cual nos pide desarrollar de una sesión. Dice, durante el desarrollo de una sesión, eso es lo que yo tengo que tener en cuenta. Un estudiante le pregunta al docente lo siguiente. Aquí le está dando la expresión. Me dice que esta expresión de acá, en notación científica, es igual a esta. Hay que ver qué es lo que nos pide. Bien, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es la más pertinente, la más pertinente, para ayudar al estudiante a responder esa pregunta? Muy bien. En la primera, tenemos que ir analizando acá, lo que tenemos que ir analizando nosotros es pregunta por pregunta. O primero, damos una leída a todo y luego ya vamos a ir discerniendo las preguntas. Muy bien. ¿Qué nos dice? A ver, colegas, participemos, pues participemos, ayúdennos, ayudémonos, porque yo también estoy inmersa en esto, ¿no? Ayudémonos, colegas. Maestra, están escribiendo a través del chat que no pueden abrir su audio, me parece, José o Jorge. Si puede ver usted el chat. Sí, 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 ya los estoy mirando, no pueden abrir el audio. ¿Qué pasó? Hay un problema de internet allá, muy serio, entonces, a través del chat sería muy bueno que participen, por favor. Gracias. Ya, gracias a usted. Bien. Sí, nos están dando la respuesta, la A, la B, muy bien, muy bien. Muy bien. Bien, bien, colegitas, nos vamos a comunicar a través del chat, voy a ir mirando yo sus respuestas ahí y vamos a ir mirando cada una de ellas. Muy bien. No puedo imprimir mi audio, puede ser la respuesta, la respuesta D, recuerda que todavía estamos con tres respuestas, A, B y C. Hay que tener un poquito ahí de cuidado, tenemos colegas de ciencias sociales, muy bien, coleguitas, qué bueno. La respuesta es la A, bien. En la segunda pregunta, entonces, ya alguien ha dado una leidita, entonces, vayamos a ver, me dice que la respuesta es la A, la B. Muy bien, vamos a ver, vamos a ver cuál de las tres es nuestra respuesta, ¿ya? Vayamos a ver. Bueno, entonces, voy a ir un poco más, este, como tenemos de sociales, no puedo hablar en términos matemáticos, porque si no, nos vamos a confundir bastante. Voy a darlo en términos un poco más sencillos para poder darnos cuenta, ¿ok? Muy bien. Mira, me dice en la primera pregunta, en la letra A, presentar los principales leyes de los exponentes, ¿ya? Leyes de los exponentes. Presentarlo, ¿quién lo va a presentar? Nosotros. El estudiante no lo va a presentar, nosotros, los docentes, nos dicen en esta pregunta que vamos a dar esas leyes de los exponentes. ¿Y cuáles son las leyes de los exponentes? Vamos a hacer un pequeño recuerdo, un pequeño nada más. Nos dice A a la M entre B, entre A a la N. Cuando es una división, pues nosotros tenemos que los exponentes, los exponentes CRs. Esas son las leyes de la ley de los exponentes. Otra de ellas, cuando tengo la multiplicación, por ejemplo, si digo A elevado a la M, o cualquier número, ¿no? Elevado a la M, o A elevado a la N, los exponentes en la multiplicación, pues se va a tener que sumar. Esta es una de ellas, y hay muchas más, pues, ¿no? La potencia de potencia, de productos, y sucesivamente, ¿no? Entonces, una de ellas, acá también puedo decir la defracción, porque también lo puedo dar, ya sabéis, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo la puedo representar? A a la M, B a la M. Y así, pues, este, vamos a ir trabajando. Estas son las leyes de los exponentes, ¿no? Para preguntar, dicen, en la pregunta A, presentar las principales leyes de los exponentes. Aquí están mis leyes de los exponentes, que lo estoy dando yo como docente. Y luego me dicen, acá hay la otra parte, preguntar con cuál de ellas se resuelven. Yo estoy indicando al estudiante, mira, acá están las leyes, ¿con cuál de ellas piensas que se va a resolver? Ya. Por ejemplo, 10 a la 3 dice luego, explicarles el paso a paso, ¿no? Ya, bueno, aquí el estudiante no tiene, no entra en interacción con la tarea, solamente aquí quien lo resuelve es el docente. Aquí, porque ya le di lo que es las fórmulas, ¿sabes qué? Mira, acá están las fórmulas, a ver, vamos a mirar cuál vas a aplicar y vamos a empezar a resolver. Luego aquí dice, le explica, mira acá la palabra, explica, paso a paso. ¿Quién lo explica? ¿El estudiante o nosotros? Nosotros. Entonces, es ahí que nosotros, es ahí entonces que esa respuesta para mí la sé. Muy bien. A ver, vamos a mirar. Gracias, este coleguita. Muy bien, la sé. Muy bien. Muy bien, vamos a ver. Ya discernimos, por lo tanto, que la pregunta, la letra, no es. Vamos a ver, nos queda la B y la C. Ya mi compañero, un colega, ya nos está diciendo que es la pregunta, la sé. Vamos, de una vez a la C, entonces a mirar, ¿no? A mirar por qué es la C. Muy bien. Pedir, dice, que en la primera columna de una tabla, escriba en forma ascendente, ay, 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 aquí está. Muy bien. Vamos a borrar esto porque no me está sirviendo en este momento. Y me dice, pues, entonces, que voy a trabajar con la B. Pedir que escriba, dice, pedirle que en la primera columna de una tabla, escriba. ¿Quién lo va a escribir? Yo, el alumno. El alumno, ¿verdad? El alumno. Muy bien. Que en forma descendente, ya, vamos a ver, de las potencias de 10, 10 al cubo, me dice que desde aquí lo escribas en forma descendente hasta la menos 3. Nosotros sabemos acá es 1 con los 3 ceritos porque nos está indicando y así sigue sucesivamente. Y sí. Y acá tú te das cuenta, acá también sería 10 a la menos 2, 10 a la menos 1, 10 a la 1, y acá pues sería el cerito que no necesita mente acá. Ya. Claro. Esto aquí lo está haciendo el estudiante. Acá lo está haciendo. Aquí dice, escriba. Esta es la primera, digamos, la que voy a mirarla. Ah, ya, con esa voy a ir. ¿Quién está haciendo escribiendo? El estudiante. Muy bien. Luego pregunta por las regularidades, dice, y cómo se aplicarían para calcular. Aquí está haciendo la pregunta el docente y cómo se aplicarían. Aquí ya lo tendría que hacer el estudiante. Muy bien. Sí, colega. Así es. La respuesta vendría a ser la C. Pero, ¿qué quedó con la B? ¿Cómo vamos a pasarnos sin ver la B? ¿No? Entonces, hay que mirar también lo que es la respuesta de la letra B para poder nosotros también de repente discernir esa palabra, esa respuesta. Muy bien. Me dice, explicar al estudiante. Aquí, pues, ya explicar. ¿Quién lo está explicando? El docente. Ahora, en estos tiempos ya no tenemos, nosotros somos guiadores nada más. Ya no somos lo que vamos a resolver. Copia y pega. Y ya no. Ya no. Aquí es, somos nosotros, servimos de guía, de guías, ¿no? Para el estudiante. Somos solamente un pequeño soporte para ellos. Ellos son quienes tienen que realizar en los descubrimientos. Ellos tienen que realizar aquellos procedimientos para ya nosotros solamente darle el empuje. Ahora, según también nuestra educación también invertida, es aquel en la que nosotros ya damos solamente lo que vamos a ver, las teorías, los temas, y ellos ya vienen con leyendo a nuestra aula. Para ya nosotros ir reforzando. Esa viene a ser también en lo que se refiere a la nueva educación que estamos tratando de trabajar. Muy bien, en la pregunta dos viene a ser la respuesta C. Muy bien, vayamos a la pregunta tres. Al ejercicio número tres, vayan dándole una leirita, por favor, ya de antemano a los que tienen el documento, para poder nosotros continuar trabajando aquí. Muy bien, vayamos a la pregunta tres. Que los estudiantes del primer grado, ya nos está dando acá del primer grado, del primer grado, representen la ubicación y el desplazamiento en el plano cartesiano. Bueno, representen, dicen, ya está. Para ello, les presento la siguiente actividad. En el siguiente gráfico, el lado, el cuadradito, un cuadradito, dice, representa dos kilómetros en la realidad. En la realidad. Recuerda. Luego, dice, Juan se encuentra en el punto cinco, tres. Cinco, tres. Aquí se encuentra Juan. Ya. A partir de ahí, dice, se desplazará dos kilómetros hacia el oeste. Y dos kilómetros hacia el sur. ¿Dónde se encontrará Juan después de su desplazamiento? Miren, ah. Miren lo que nos está pidiendo ahí. Muy bien. Vayamos, entonces, vamos viendo más abajito que nos piden. Acá. Uno de los estudiantes asume que Juan parte de la casa y responde que después de desplazarse, se encontrará en la gasolinera de acuerdo a la respuesta del estudiante. Dice que se encuentra en la gasolinera de acuerdo a la respuesta del estudiante. Mira. ¿Será cierto o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes, colegas? De acuerdo a la respuesta del estudiante, ¿qué se puede afirmar sobre su desempeño? Este es el punto real en el que Juan se está encontrando, ¿ah? Mira. Uno de los estudiantes asume que Juan parte de la casa y responde que después de desplazarse, se encontrará en la gasolinera. Aquí, dice. Aquí nos dice aquí, de aquí, de aquí, aquí, aquí. Tiene que encontrarse. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, de acuerdo a esa respuesta, dice, del estudiante, ¿cómo se puede afirmar sobre su desempeño? Colegas, ¿estamos ahí? ¿Estamos ahí, colegas? En el chat, en el chat, a ver, en el chat, voy a mirar el chat. Es falso, sí, es falso. Es verdad, Jorge. Sí, José, también no es correcto. Muy bien, muy bien. El estudiante debe, sí, muy bien. Es un poco difícil estar, digamos, con la, a ver, un ratito acá, veamos. La respuesta dice, acá se ha movido, creo, un ratito, un ratito, un ratito. La respuesta A nos dice, que reconoce las unidades y el sentido de desplazamiento. Que reconoce las unidades y el sentido del desplazamiento. ¿Qué dicen ustedes? ¿Reconoce perfectamente el estudiante? ¿Por qué no es cierto? ¿Por qué creen que no es cierto, José? ¿Por qué creen que no es cierto? Muy bien, ¿por qué creen que no es cierto? Ya, ahí está, ahora sí los tres. ¿Por qué creen que no es cierto, José? Este colega sí. Coleguitas. Muy bien, a ver, el chat, el chat. ¿Por qué está mal orientado ya? Muy bien, no está mal orientado, dice. Sí, pero veamos a lo que nos dice la pregunta. Mira, de acuerdo a la respuesta del estudiante, a lo que tú ya tienes, ¿no? Al estudiante, a la respuesta que él ha dado, nos está diciendo, qué puedes afirmar sobre su desempeño, sobre su desempeño, qué puedes afirmar. En la pregunta A, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Reconoce ahí, porque nos dice, reconoce perfectamente las unidades? Sí los reconoce, porque ya acá tiene 5,3. ¿Verdad? Estamos hablando acá nosotros que él ya reconoce esas medidas. Ya las reconoce, ya. En primer grado ya, pues ya reconoce las medidas, ¿verdad? Ya reconoce las medidas. Bien, en la segunda, vamos a ver si reconoce las medidas y el sentido de desplazamiento. Lo conoce, lo conoce. Por eso, ¿qué podemos afirmar? Dice, afirmar. Ahí está la palabra, afirmar. No reconoce, sí los reconoce, porque ya te está dando, dice, Juan se encuentra, se encuentra en el punto 5,3. Ya te está dando ya. Entonces, ya sabes en dónde está, X5, Y3. Eso es lo que te está diciendo ahí. Ya está dado. Ahí ya está dado. Luego, ¿qué nos está pidiendo? Bueno, aquí hay una parte importante. Sí, acá, por eso son casuísticas para poder confundirnos un poquito. Aquí tenemos que ir acá a esto. ¿Qué se puede afirmar? Dice, afirmar de las preguntas que te está dando. A eso se está refiriendo. En este caso, aquí nos está diciendo que reconoce las unidades y el sentido de desplazamiento. Sí lo reconoce, porque ahí te está dando. Te está dando norte, sur, este, oeste. ¿Cómo te vas a desplazar? Lo conoce el estudiante. En, ya, ahí lo dice. Ahí prácticamente el estudiante está perfectamente conociendo esas unidades. Las unidades de longitud, ya los conoce. Y el sentido de desplazamiento también, porque ahí tiene la orientación. Lo que no toma en cuenta aquí, el estudiante, lo que no está tomando en cuenta, viene a ser los puntos en el plano. Porque él supuestamente está en esto, acá, y se viene hacia aquí. Se supone que ahí, así es orientación de él. Y está yendo en lo que me está diciendo acá, no, hacia el oeste. Dice, dos kilómetros hacia el oeste. Se está yendo hacia el oeste. Oeste. Este o este. Dos kilómetros. Luego dice, hacia el sur. Hacia abajo del sur. Se encuentra en la Galicinaría. Sí. Pero, actualmente, ¿dónde se está encontrando, Juan? Acá. Entonces, de acuerdo a esto, mira, se va al norte, se va al sur. ¿Está haciendo este recorrido acá o está recorrido? Tienes que tener en cuenta aquí los puntos que te está dando. De acuerdo a los puntos, tú te vas a ir, empezar a hacer los desplazamientos. Si no, no vas a poder. Claro, yo lo miro, esta gráfica, digo, ah, sí, se ha ido al oeste, sí, ¿verdad? ¿Se ha ido al sur? Sí, se ha ido. Muy bien, está bien. No. Pero tienes que partir que él se está encontrando en el 5.3. Él no está mirando este punto de acá. Él no ha mirado ese punto, no ha mirado esos puntos en el plano. Esas coordenadas no lo ha mirado. Porque X está pasando por 5, acá, y Y está pasando por 3. Aquí estaba el punto. No ha tenido en cuenta. Y aquí tenía que haber partido. Si hacía esto y esto, la ubicación no era la galosina. La galosina, la galosina, gasolinería, perdón. La galosina, gasolinería. Entonces, él debería, tenía que reconocer las unidades y el sentido del desplazamiento. Para mí, este está muy bien. Veamos en la letra B. ¿Qué nos dice la letra B? Entonces, la letra B. A ver, vamos al chat, vamos al chat. Muy bien, muy bien. Gracias. Estamos para aprender ustedes y yo. Muchas gracias por su aporte que estamos dando. Muy bien. En la letra B dice que identifica la ubicación de los plonos en el galo. Sí, lo identifica. Perfecto. Pero casi no se presta mucho para la ojo. No. En la letra B, veamos qué nos dice la letra B. Vamos bajando acá. En la letra B. Vamos bajando. La letra C. Ya está. La letra B dice ya. La letra C describe el desplazamiento utilizando los cinco puntos asociados a los lugares aledaños. No. Eso no tiene nada que ver acá. Nada tiene que ver con esta pregunta. Muy bien. Por lo tanto, acá nuestra respuesta es la letra A. Una vez falso. Así es. ¿Por qué? Dígame por qué, José. Así es. Sí, y así vamos discerniendo algunas preguntas. Nos vamos a dar cuenta de que hay partes pequeñitas que es necesario ir analizándolas de una por una, ¿verdad? Muy bien. Sí, entonces quedamos en la pregunta que es la letra A. Pasemos entonces a la pregunta que sigue. Vamos a hacer este pequeñón. Si tienen, muy bien. Gracias por escribir en el chat. Sí, me encanta esto porque estamos interactuando. No directamente, pero sí lo estamos haciendo indirectamente. Gracias, colegas. Sigamos participando en el chat. Así es. Así es, colega. Muy bien, José. Así es. Muy bien. Vayamos a la siguiente. ¿Quedó algo entendido o algo de repente que esté sin entender? Por favor, quiero que me lo vayan diciendo para poder nosotros ir de repente haciendo un pequeñito repaso. ¿No? Venga, ustedes y yo hacemos el repaso acá juntos. Muy bien. Un ratito se pone mucho para bajarle un poquito acá. Muy bien. Acá está la imagen. Se ha movido acá esta imagen. Vamos acá. En la pregunta número cuatro. Se movió. Bien, ya estamos. Tenemos acá un pequeñito. Pues veamos. Ya está. Algo más. Veamos con la pregunta número cuatro. Sí. Le dé a una leidita, por favor, mientras voy arreglando esto de acá. Le dé una leída. La pregunta número cuatro. Sí. Muy bien, gracias. Gracias a los que escriben en el chat. Muchas gracias. Muy bien. Vayamos con la pregunta número cuatro. En 1922. En 1922, dice, se establece una norma. La norma DIN 476, que se estandarizó los tamaños de los papeles, ¿no? A ser adoptados por la industria. A ser adoptados por la industria. Este sistema había determinado tres series básicas. A, B y C. A, B y C. En todas tienen que cumplirse, ¿no? Ya que hay una razón constante entre el largo y el ancho de cada tipo de hoja. Cada una de las mitades se convierte en el siguiente de formato de la serie. Es decir, al cortar por la mitad la hoja A, del tipo A0, se obtiene el tipo A1. Luego, al cortar por la mitad, se obtiene el tipo A2 y así sucesivamente. Muy bien. Nosotros tenemos acá. Vamos a ver otro color ya, porque creo que el azul un poco ya nos está mareando. En la pregunta cuatro, hay que tomarle un... Hay que entender primero lo que nos está dando la gráfica. Mira, mi gráfica me está dando una grande acá. No sé. Vamos a ver acá. Listo. Ya está. Esa es mi hoja grande, mi hoja bombón, digamos así, ¿no? Mi papel. Todo esto, esta, la hoja entera, representa A0. Es la hoja que no está tocada, que no está manipulada, está ahí intacta. Luego me dice, acá me está diciendo, al cortar la hoja por la mitad del lado más largo. O sea, ¿cuál es el lado más largo? Aquí, pues. Mira. Esta parte viene a ser tu lado más largo. ¿Sí? Y esta parte, pues, viene a ser tu ancho, digamos así, ¿no? La parte más corta. Muy bien. Como tú te das cuenta, este ancho, digamos así, la parte de acá, este ancho, este es el largo, ¿no? Este viene a ser el largo. Ya está. Rectángulo, pues, ¿no? Como si fuera base por altura. Ya. Este ancho lo vamos a representar como si fuera uno. Si este es uno, entonces, ¿esto cuánto sería? ¿Sería la misma cantidad? No. No. ¿Por qué lo estoy representando por uno? Porque si le pongo una variable X, acabo de decir, otra variable X más Y, ya me estoy generando dos variables y me estoy yo solita amontonando de incógnitas que no voy a poder trabajar después. Muy bien. A ver, ¿qué me dicen? Ay, gracias. Muy bien. Entonces, no me va. Entonces, por eso es que yo lo hago con la unidad. ¿Para qué? Para yo en el largo, digo, va a ser esa unidad aumentado en una X. Porque ahí sí no sé cuánto va a valer esa X verdaderamente, ¿no? Muy bien. Siempre cogemos la parte, no voy a poner acá, pues, digamos, voy a trabajar con cero. El ancho va a dar cero. Imposible. Lo más mínimo que puedo darle un valor es el uno. Muy bien. Entonces, hasta ahí yo ya tengo lo que es mi hoja a cero. Pero me dice esta hoja, pártelo por la mitad. Y vas a obtener, vamos a partir, dice, por la mitad y vas a obtener el A1. ¿Te das cuenta? Si tú dices, ah, ya lo partí por la mitad. Ah, entonces, este es A1 y aquí también es A1. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para que vaya quedando conforme estoy tomando acá la hoja de acá. Esta hoja la estoy tomando, pero la estoy diseñando aquí. Muy bien. Ya está. Luego, aquí, ya sabemos que este, el largo va a ser mayor que ancho, ¿no? Entonces, para que se genere la A1, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estoy partiendo a esta hoja en la mitad. ¿Qué quiere decir? ¿A quién parto en la mitad? A largo. A todo este largo lo estoy partiendo por la mitad. Lo estoy doblando a eso de ahí. ¿No? Ya está. Sí, hasta ahí creo que sí. Si vamos hasta ahí, voy despacio porque estoy tratando de que lo puedan entender. Uno más X. Uno más X. Claro. La variable tú lo das. Puede ser X, puede ser Y, Z. La variable lo puedes dar. Muy bien. Una vez que tú has hecho eso, vamos a coger una hojita para más o menos ir guiando. Yo tengo mi hoja acá, ¿no? Ya. Acá está mi. Ya lo partí. A este largo de acá, a la medida de este, es lo que yo voy a partir por la mitad. ¿Qué quiere decir? Mira. ¿Qué quiere decir? Que A1 más X, que es el largo, lo estoy partiendo por la mitad. ¿Te das cuenta? Este, ¿qué viene a ser? Ya vendría a ser su... ¿Qué vendría a ser? ¿Qué vendría a ser, chicos? Este, perdón, colegas. Me acostumbrada siempre a decir, chicos, chicos. Lo que nosotros queremos, ya, hasta ahí creo que ya entendimos, ¿verdad? Ya está muy bien. Entonces, esto, ¿qué quiere decir? Entonces, esto, ¿qué quiere decir? Como yo ya lo partí a este de acá, por la mitad, entonces, este pedazo de aquí ya tiene la medida de 1 más X entre 2, para que me vea este pedacito de acá. Vamos a ver más abajo, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está indicando más abajo? Acá. ¿Cuál es la razón entre la medida del largo y la medida del ancho de cada formato? De cada formato. Vamos a trabajarlo. Vamos a trabajarlo. ¿Qué me dice acá? Tú sabes que en la hoja cero, digamos así, en la hoja cero, ¿no? En la hoja cero, el largo es 1 más X. ¿Sí? Y tenemos que el ancho, este es el largo, es igual al largo, y el ancho viene a ser 1. Viene a ser el ancho. Cuando nos pide la razón, cuando nos pide la razón de una medida, pues la razón se encuentra dividiendo, multiplicando, sumando, restando. En esta oportunidad nosotros tenemos un rectángulo. Mi fórmula es base por altura. Ahí tengo la multiplicación. Por lo tanto, lo que es la razón, voy a tener que dividir. Dividir. Al dividir, entonces, ¿qué es lo que voy a dividir yo? La razón, viene a ser mi razón, vendría a ser acá, ¿sí? Al largo, entre, mi ancho. Para poder encontrar esta razón que me está pidiendo a mí. Solamente aquí, para yo encontrar la razón, pues voy a, digamos, a reemplazar los datos. La razón tengo que es 1 más X entre el ancho que viene a ser. Ese, esto de aquí, representa solo para la hoja A0. ¿Bien? A ver. No, ok. Muy bien. Vayamos entonces acá. Gracias a todos los que están escribiendo en el chat. Muchas gracias. Muy bien. Ese es para la A0, la hoja A0. Yo lo que quiero, voy a mirar a la hoja A1, para que mires tú la diferencia que hay. Ya, en la hoja A1, ¿qué me dice entonces? La hoja A1, recuerda, recuerda la hoja A1. Ya, aquí en la hoja A1, como ya cambió el, ya cambió lo que es este, la, la medida, digamos así, el largo. Porque este se ha vuelto más largo y este se ha vuelto más pequeño. ¿Te das cuenta? Entonces, el largo, en este caso, ya vendría a ser 1. Que se convierte diferente en el A1. ¿Ya? Recuerda. En el, en lo que es el ancho, ya el ancho, ya se convirtió en 1 más X entre 2. Ese es en lo que se refiere a la hoja A1, digamos así, a esta hoja de acá, solamente a esta hoja de acá. Acá, tú lo que tú tienes que, digamos, trabajar para poder hallar la, la razón, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Muy bien. Creo que voy a borrar una parte porque no hay mucho espacio para poder mirar. Claro, muy bien. Gracias a este colega, sí. Así es, José. Muy bien. Ya estamos. Muy bien. No sé, a llevar un poquito acá porque ya, ya no, no, ya estamos, ya pasamos esto, esto ya lo tenemos. Sí. Muy bien. Ya está. Ya tengo a 1 y a 0, digamos así, ¿no? Muy bien. Muy bien. Gracias, así es. Muy bien. ¿Qué me dice entonces para poder yo determinar lo que es este, la, la razón? Pues, para yo hallar esta razón, ¿qué es lo que voy a hacer entonces? Voy a decir, 1 más x, estoy cogiendo el a 0, ¿sí? Es igual a 1, perdón, entre 1, ¿no? Ese es a 0. Lo voy a tener que hacer la igualación entre la hoja, lo que se refiere a, en este caso, 1 más x entre 2. Recuerda que este es a 0 y este es a 1. ¿Ya? Muy bien. Como acá me está dando una, digamos, un ejercicio que quizá lo que somos de letras, lo que son de letras, no lo podemos entender. Pero, ¿qué es lo que vamos a trabajarlo aquí? Mira, cuando tú tengas esto, aquí te olvidas. Primero trabajas acá. Productos de extremos y producto de medios. Entonces, profesora, acá se coloca una unidad abajo y empiezo a trabajar. Extremos y acá trabajo con medios. Para determinar la razón, ¿ah? Acá no estoy, estoy diciendo este, resolviendo un ejercicio, no. Estoy dando cómo vas a determinar ahí la razón. Porque acá tenemos variables y números y yo la verdad que no entendí nada, dice, ¿no? Así es. Muy bien. Entonces, esto tal cual lo estamos quedando y acá 2 por 1, 2 y acá abajo 1 más x por 1, pues me va a quedar 1 más x. Ya está, ¿sí? Gracias, José. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Ya tengo ahí, ya digamos, ya lo trabajé acá. Ahora, pues, voy a hacer en cruz. Muy bien. Hay algunos que sí en la secuencia. Gracias. Muy bien. Muy bien, coleguitas. Muy bien. Entonces, yo voy a decir 1 más x, si yo lo digo al cuadrado, viene a ser como si dijera 1 más x por 1 más x, que es lo mismo, ¿verdad? Y, pues, ya dije acá que es 2. Mira, hasta ahí ya estoy llegando, ya estoy trabajando. Tú sabes que la constante, aquí, ¿qué hago, profesor? Ya me quedé acá. Ahora, este exponente, al pasar al otro extremo, se convierte en raíz cuadrada de 2. Muy bien. Entonces, la razón, aquí, ya tú lo tienes, que va a ser raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, mi respuesta vendría a ser la letra C. Así es, José. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, muy bien. Gracias por participar en el chat. Sí, así es. La letra C. Veamos, pues, entonces, con las 5 y creo que damos una pausa ahí para poder trabajar. ¿Cuánto nos falta? Solamente creo que nos falta un ejercicio de las 6, que es matemática, para poder continuar con la otra parte, en lo que se refiere a comunicación. Que también nos está interesando, porque tengo acá colegas de letras que nos van a ayudar un montón acá. Muy bien. Gracias, sí. Muy bien, así es la respuesta de la C. Vayamos, entonces, rapidita, rapidísimo, así, rapidísimo, sin preámbulos y sin nada, a continuar trabajando con el ejercicio número 5. Ya están, voy borrando. Algunos de repente ya lo tienen. Estamos mirando en el chat. Listo, gracias. Muy bien. Qué bueno que estén atentos acá en el chat. Muy bien. Toma foto, qué sé yo, sé rapidísimo, porque acá el tiempo vuela. Vamos a próximos a dar nuestro examen también. Y, pues, mucha suerte para cada uno de nosotros. Vamos a estar en un... Gracias, ¿ve? Práctico, José. Muy bien. Muy bien. Muy práctico. Gracias. Muy bien. Vamos, entonces, a continuar acá trabajando. Y qué bueno que vayamos interactuando con ustedes. Muy bien. Acá estamos. Gracias. La pregunta 5, denle una miradita rapidito. Mientras vamos acá. Gracias. Muy bien. Somos bromes en lectura, creo, ¿no? Muy bien. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, colegas? ¿Cuál creen que sería ahí nuestra respuesta? Ojo. Ahí nos está pidiendo... acciones pedagógicas. Que sean más, la más pertinente para lograr el propósito. Ya está. ¿Qué? ¿Qué? Ahí está. Compleo el problema. ¿Qué? 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 Muy bien. Ya está. Vayamos entonces con la primera respuesta directamente. Vamos a la respuesta, ¿no? Pero vamos a leer. El propósito de una docente es favorecer que los estudiantes comprueben los productos notables. Ya está. Muy bien. El propósito de una docente es favorecer que los estudiantes comprueben, comprendan, dice, los productos notables. Comprendan los productos notables. Para esto, ella debe diseñar una actividad inicial. La actividad inicial, ¿no? Ellos tienen que comprender. Primero dice que tienen que comprender, pero tienen que realizar, para que ellos, los estudiantes, puedan entender los productos notables, tiene que haber una actividad inicial. Muy bien. En la pregunta A, vamos analizándola. Nos dice, pide que construyan las siguientes piezas de cartulina. Una pieza cuadrada, cuyo lado sea A. Tiene la pieza cuadrada, vamos a ver acá, listo. Cuatro piezas rectangulares de lados A y unidad 1. Vamos a leerlo completo, ¿ya? Y cuatro piezas de una unidad de lado. Luego pedir, luego pedir que estas piezas formen un cuadrado. Ya, la respuesta C me dice, oh, muy bien, ya se adelantó él. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, la respuesta C, vamos a mirar si es la C. Terminamos de analizar la A y nos vamos a ver C, ¿les parece? Muy bien. Una pieza cuadrada, cuyo lado sea A. Ya tengo acá mi pieza cuadrada, cuyo lado sea A. Me dice que tiene que formar finalmente, acá, alrededor de la pieza de lado A, esquina, poner la pieza de lado A. Uy, listo, ya está. Aquí, luego dice pedir que con estas piezas formen un cuadrado. ¿Ya? Entonces, aquí el estudiante lo que va a hacer son actividades básicas, ¿no? Pide que construya, pide que, digamos, la última parte de acá, ¿quién lo da? Al final dice finalmente decir. Decir. ¿Quién lo está diciendo? El docente, ¿sí? ¿Quién da la respuesta al final? El estudiante o el docente. ¿Quién da la respuesta al final? Ya, muy bien. Dicen la A, dicen la C. Muy bien, vamos por ahí. Mira. Pide que construya, ya, lo pide que construya. Cuya medida le dice, ¿sabes qué? Vas a construir. Las medidas son estas, estas, estas. ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién está haciendo esa actividad? El estudiante solamente está como un robot. Yo lo armo porque la profesora me ha hecho que haga esto, ya me dio las medidas, ya me dio todo. Listo. Lo estoy armando nada más. Entonces, aquí, la última, digamos, la última parte es el docente quien hace todo. Prácticamente, solamente ha hecho una pequeña medida. Pero el docente es quien hace aquí en la primera parte. Muy bien. Nos está pidiendo también acá, mira. Bueno, vamos a terminarlo aquí. Este es el cuadrado. Y lo que nos está pidiendo acá es el rectángulo. Del lado A y una unidad. Ahí está. Tiene que hacer lo mismo, al hacer eso, tiene que hacerlo lo mismo para ambos lados. Acá hace lo mismo, lado A, unidad, uno. Luego hace acá lo mismo, lado A, unidad, uno. Y así lo está uniendo los cuatro rectángulos, digamoslo así. Lo está uniendo. Pero al final me dice también acá, cuatro piezas, cuatro piezas de una unidad de lado. Si yo hago acá un cuadrito, una, 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 uno, uno, uno. Ya está. Las cuatro piezas. Dos, tres y cuatro. Y armo su cuadrado. ¿Quién lo ha hecho? El docente. Entonces, ahí no tiene nada que ver con esa respuesta. Muy bien. A ver, vamos a ver qué nos dicen. Ah, gracias. Muy bien. Me está diciendo acá, mira, muy bien las respuestas. Acá algunos están escribiendo en el chat. José me dice que parece, me parece que es la A, la B, no es la respuesta. La C, la respuesta de la C. Muy bien, acá. Vuelta. No es A, la C. Ah, ya está. Aquí, ¿quién tiene que hacer? Todo es el estudiante. Ya no nosotros. En la segunda, ¿qué hacen? ¿Quién explica el proceso? Ah, aquí nos dice, explica. ¿Qué explica? Las fórmulas. Le está explicando el proceso, qué es lo que tiene que hacer. Lo que es este. Vamos a ver la otra parte. Eleva el cuadrado, el primer término, luego suma, etcétera. Y luego le está dando el docente. Al final dice, entrega. Luego, entregarles. Entregarles. ¿Quién le entrega? La ficha, dice. Nosotros le vamos a entregar la ficha. Y al último. Entonces, ¿qué decimos eso? Aquí ya el estudiante tiene que tener conocimientos para ellos. Entregan las cuatro piezas de cartulina. Dos de forma. Luego, pide. Pide, dice. Pide. Aquí es donde el estudiante. ¿Qué hace el estudiante? Construye. Aquí está construyendo. Porque yo, toma, ahí están las piezas. Ya les di. Ahora le dice, forma un cuadrado. De lado A y B. Con las cuatro piezas que te he entregado. Ah, entonces aquí el estudiante empieza a construir. ¿Qué empieza a construir? Su propio conocimiento para ver cómo va a armar ese cuadrado. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Sí. Entonces aquí, ¿quién tiene la actividad? Aquí tiene el estudiante. Mira. Solicita. Que exprese el área del cuadrado en función de. Ah, expresa. Que explique. Ahí lo está diciendo. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces la respuesta, como dice su compañero, viene a ser la C. Aquí tiene solamente función el docente, el docente y aquí el estudiante. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuál sería? Tanto docente, docente y el otro es estudiante. ¿Para que logra el dicho propósito? Sería la letra C, en donde tiene participación el estudiante. Así es, colega. El estudiante es quien construye su propio aprendizaje. En la primera lo hace toda la profesora. La B también lo hace toda la profesora. En la C es donde tiene participación el estudiante. Muy bien. Gracias. Vamos entonces a continuar con la siguiente actividad. Vamos a tener la última mirada, la última mirada de las seis y vayamos a trabajar entonces ese último ejercicio en lo que se refiere a matemática. Vamos a tener la próxima mirada. bien la pregunta 6 es algo tan pequeñito vamos a trabajar en la pregunta 6 para poder terminar es una pequeña lectura una docente una lenguita por favor las prácticas culturales en Perú en el marco de enfoque intercultural el enfoque intercultural para ello está planificando una unidad didáctica que aborde las fiestas de carnaval cuál de estas siguientes acciones es más mira siempre más date cuenta y esa palabra muy seguido la miramos o la observamos en los exámenes es más pertinente para desarrollar esta unidad la primera vayamos de una vez a ver qué nos dicen qué nos dicen en el chat la C porque es en su localidad a ver vamos a ver en su realidad muy bien gracias Jorge muchas gracias alguien más vamos analizando cada pregunta cada respuesta muy bien la primera dice diseñar sesiones ah la primera diseñar diseñar todas tienen diseñar ya está entonces hasta ahí está muy bien diseñar sesiones que aborden las fiestas de carnaval más concurridas del país esas más concurridas acá bueno según para nuestra región tenemos acá las de Cajamarca ya está es en la Cajamarca de repente hay otra pero la más conocida acá en nuestra región es lo que es Cajamarca ya a su beneficio para difusión de la cultura ya está ahí en la B aborden las fiestas de carnaval de las comunidades de las comunidades de los estudiantes mira y la C que nos dice las fiestas de carnaval de su localidad vamos a ver que nos escriba no es la ya está así es porque no me pide a mí no la práctica cultural es una docente reflexión sobre la práctica cultural es la unidad no me pide esto porque no es de mí mi zona mi región donde yo vivo no es ya no está del país no tiene nada que ver para hacer este mi mi sesión para yo poder trabajar para necesitar mi unidad no tengo nada que ver de otros países tengo que ver siempre con mi realidad ¿no? recuerden que los enfoques interculturales se logra esto entre las zonas de diferentes ¿no? culturas a eso se refiere ahora ¿cuál sería entonces? ¿cuál sería? a ver vamos a ver me dice acá no es la ajá claro así es mira localidad me dice yo solamente si yo de repente trabajo en la zona de solamente Trujillo voy a mirar mi carnaval de Trujillo o voy a tener que mirar de toda mi comunidad donde estoy viviendo tengo que abordar las fiestas también porque si no me voy a cerrar solamente aquí 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 y no me voy al pueblito que está cerca pero está dentro de mi país dentro de mi región entonces aquí la localidad no porque está muy chiquito digamos así entonces mi respuesta tendría que ser la letra B acá tú te tienes que dar las teorías ¿no? del constructivismo tienes que centrarte acá se centra en la persona más de sus experiencias para poder nosotros lograr ese conocimiento ¿no? el estudiante tiene que interactuar también con ese conocimiento que ya conoce vamos a ver ¿qué nos dice acá? ya muy bien así es colega la letra B muy bien creo que ya vamos a dar un pause para poder entrar a lo que está continuando nuestro trabajo ¿no? Bien, hacemos un pequeño respiro para ver cómo nos va con la siguiente actividad. Vamos a empezar a trabajar entonces la siguiente actividad. Vamos a empezar con el ejercicio 1 también. Sí, con el ejercicio 1 y acá son expertos ustedes ya. Vamos a centrarlo bien, creo que ya. Un poquito más, ya está. Vamos a centrarlo. Bien. Ya estamos, creo que vamos a interactuar. Ya estamos mucho mejor, ya nos estamos poniendo en contacto, creo. Muy bien. Damos una leidita rapidito y la pregunta 1. A ver, para poder comunicarnos. En este ejercicio, digamos, lo que es de comunicación, nos está dando una pequeña situación en la cual tenemos que responder cuatro preguntas. Bien. Lo que nos dice acá, como parte de un proyecto de los estudiantes del segundo grado. Proyecto. Mira. Entonces, aprendieron a tocar instrumentos musicales latinoamericanos. Aprendieron. Aprendieron a tocar instrumentos. Ya está. Ellos se encuentran tan motivados, dice, que desean compartir sus experiencias con la comunidad. Para eso, la razón, el docente es que propuso escribir tres testimonios. Propuso escribir tres testimonios en los que se encuentran, en lo que cuenten cómo vivieron dichas experiencias. Estos textos van a ser publicados en el mural de la institución. Pregunta 1. Bueno, uno de los estudiantes está anotando en una lista las ideas que le gustaría desarrollar en su testimonio. Ideas. Ideas. Que le gustaría desarrollar en su testimonio. Él le ha pedido a la docente que revise. Aquí está su lista. Estoy aprendiendo a tocar charango. Le da el origen. Le da todo. Muy bien. Está bien. Hasta ahí estamos. Vamos entonces a bajar acá. La docente busca que el estudiante seleccione. La docente busca que el estudiante seleccione las ideas. Las ideas que son pertinentes para el tema que tratará en su testimonio. Mira las ideas que va a tratar en su testimonio. ¿Cuál creen ustedes que ya así, a ojo de buen cubero, cuál creen ustedes que sería nuestra respuesta? Bien. ¿Cuál creen ustedes que ya así, a ojo de buen cubero, cuál creen ustedes que les hagan ustedes? ¿Qué tal? 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 estudiantes del segundo grado, mira, en una institución aprendieron a tocar instrumentos musicales latinoamericanos. Ellos se encuentran muy motivados para poder desear, motivados y desean compartir estas experiencias, estas experiencias con la comunidad, ¿no? Ellos han aprendido y quieren aplicarlo en su comunidad. Por esta razón, la docente le propuse escribir, le propone escribir testimonios, los testimonios en los que ellos cuentan, ¿no? Sus vivencias. ¿Qué me dice? A ver, vamos a ver, vamos a ver quién escribió en el chat. Ah, muy bien, tengo. Porque les pide que expliquen. Ah, me dice la cuarta. Sí, muy bien. Ah, José. Me dice la B. Bueno, ya está, muy bien. Alguien más me dice la C. Muy bien. Vayamos entonces discerniendo. Discernir esas respuestas. Eliminar las que ya no sirven. ¿No? Vamos con la primera. Dice, ¿por qué la descartamos a la primera entonces? ¿Por qué? Recuerda que siempre aquí es el estudiante, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dice indicarle, indicarle que puede incluir. Le estoy diciendo qué es lo que vas a hacer. Le estoy diciendo yo. Ya, suficiente. Con esto. Ahí lo estoy haciendo yo. Este, estoy haciendo una retroalimentación. ¿Qué tipo de retroalimentación? Ustedes creen que lo hago ahí. Estoy escribiéndole. ¿Sabes qué? Vas a hacer esto. Te estoy indicando. Hazte esta información en un párrafo. Tienes que darle así. Decir así. Estoy indicándole yo. Entonces, yo le estoy diciendo. Por lo tanto, ya basta con esta palabra. Incluir, indicarle que yo lo estoy indicando. Ya, esa respuesta ya no va. No va. No va. Porque aquí me dice la búsqueda creciente. Seleccione que el estudiante es quien tiene que hacer. No nosotros. La B. Vamos a ver la B. ¿Qué nos dice la B? Habla de ideas acá. Habla de ideas. Decirle que son ideas que están relacionadas. Pedirle. En la segunda parte me dice pedirle. Mira, en el párrafo acá. Pedirle que añada nueva información. Aquí le estoy indicando. ¿Qué tiene que hacer el estudiante? Luego, estoy volviendo de nuevo a decirle. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Gracias, José. No, Jorge. Muy bien. Así es, Jorge. No es la B. Ya está. Listo. Porque ahí le pide. Perfecto. No es. Ya está. Entonces. ¿Y la C? ¿Por qué? ¿Por qué la C? Porque allí nos está. Yo lo solicito. ¿Sabes qué? Explícame. Explícame. Ah. Entonces, el estudiante. ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Una retroalimentación? ¿Descriptiva o por descubrimiento ahí? Si es la descriptiva, yo le estoy diciendo algo así, esa, así, esa. Y si es por descubrimiento. Explícame. ¿Cómo has hecho? ¿Qué es lo que haces? ¿Por qué? Por eso. Explícame. Estoy dando opción al estudiante. Entonces, ahí. Luego, acá también me dice. Pedirle. Que agrupe sus ideas. Agrúpalas tus ideas. ¿No? Estoy. Descarta lo que no. ¿Quién lo va a hacer eso? El estudiante. Ah. ¿Sabes qué? Explícame. Ah. Una vez que me explica, dice. Ah. Agrupa tus ideas. Ordenalas bonito. Y luego, descarta las que ya no te siguen. Mira. Lo estoy indicando. ¿Pero quién está haciendo esas acciones? Lo está haciendo el estudiante. Por lo tanto, esa acción pedagógica más, más, este, más concurrente, más, este, digamos, adecuada para poder lograr este propósito, tendría que ser la letra C. Muy bien. Por descubrimiento. Gracias. Muy bien. Ya ven. Sí, acá, acá tenemos muy buenos colegas. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias. Gracias, José. También por su participación. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Quedamos la letra C. Entonces, vayamos al que continúa. Vayan, vayan dando una leidita, entonces, para nosotros ya ir trabajando. Muy bien. Muy bien. Gracias. Gracias. Muy bien. Vamos, una leida. A continuación, se presenta la segunda versión del texto de una estudiante quien le ha pedido a la docente que le ayude a revisar el cajón. Yo, yo les quería decir algo, dice, cuando toco el cajón me siento parte de algo más grande, siento que me puedo estar aprendiendo algo, disfrutando por un montón de tiempo. Es muy emocionante cuando mis compañeros y yo practicamos juntos, siento parte de algo que nos gusta. Me gusta practicar en mi casa, en el patio, para aprender a tocar algo a lo que ya aprendimos. Antes de que era muy difícil para seguir el ritmo, dice, no, pero ahora, como ya practico bastante, está logrando tocar algo mejor. Luego, sabemos que ser mejores depende de nosotros. No sabía que me gustaría tanto el cajón. Ahora sé que voy a mejorar mucho. La docente dice, destaca, que la estudiante haya cumplido, la docente destaca, que la estudiante haya cumplido con el propósito comunicativo. Aquí está, aquí está, un propósito comunicativo. Aquí, propósito comunicativo. Ya está, planteado. Sin embargo, ella nota que su texto puede mejorar si especifica que quiere decir con la palabra algo. Mira. La docente dice que tú puedes mejorar con la palabra algo, algo, algo. Vamos a ver, en diversas partes de tu escrito. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para ayudar a mejorar este aspecto de su texto? ¿Qué dicen, colegas? ¿Cuál creen ustedes? Vamos, en el chat. ¿Qué dicen? Ya hace un momento habíamos visto ya la acción, quién hace el estudiante, ¿verdad? La acción tiene que hacer el estudiante. La ve, muy bien. José, muy bien. La ve, me dice. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muy bien. Como me dice la ve, vamos a ver si es verdad o es mentira. Acá, ¿qué me dice en la letra A? Encerrar en un círculo. Las veces que aparece la palabra algo en su texto. ¿Quién lo está haciendo? Encerrar. Voy a encerrar en un círculo las palabras que están apareciendo algo en el texto de quien de lo estudiante. Entonces, aquí, ¿quién lo hace esta acción? La acción hace el docente acá. Aquí la palabra, la acción lo hace el docente. Entonces, como hace el docente, esta no va. Ya, definitivamente no va. Porque me dice proponer, proponer. ¿Quién propone? El estudiante. Perdón, el docente. Ya está. Ahí no pasa nada. La ve. La ve, me dice. A ver, vamos a ver. Solicitarle que explique. ¿Qué explique? ¿Quién va a explicar? El estudiante. Claro, así es. El estudiante. Vamos a ver. En su texto es el mismo en el que aparece. Luego, pedirle. Pedirle. Que evalúe en cuál de los casos. Ya está. Yo pido. ¿Y quién hace la evaluación? El estudiante. De su texto estoy hablando. ¿Va? Aquí lo hace la acción el estudiante. Vamos a ver la C. Para luego ya decir. Si es verdad o es mentira. Acá. Preguntar si ha considerado. ¿Quiénes serán los lectores del testimonio? Después comentarle. Según su contexto. Es inapropiado. Luego le decimos. Es inapropiado. Y es necesario que lo reemplaces. Que lo reemplaces. ¿Sabes qué? No. Vas a corregir aquí. Vas a corregir acá. Le estoy diciendo. Saca esto. Pon esto. ¿Quién lo está haciendo? El docente. Por lo tanto. La respuesta viene a ser la letra B. En la que el estudiante es quien tiene la acción. Muy bien, colega. Gracias por las respuestas. Muy bien. Vayamos a la pregunta 3. Sí, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Muy bien. Muy bien. La B. Sí, así es. La B. Vamos, entonces, a la siguiente pregunta. Ojo que son cuatro de la primera. Estamos todavía en la tercera. ¿Ya? ¿Ya? A continuación se presenta la versión del testimonio de Mayra, otra de los estudiantes. La zampoña es un instrumento, dice, muy difícil. Hay que saber cómo sacar el sonido correcto. Algún compañero les hace constante, les está costando aquí. Pero lo bueno es que aprendí a tocar, dice, bien. Bien, dice, durante solo, en dos semanas, dice, ¿no? Fue bastante rápido porque practiqué un montón con mi zampoña. Luego he seguido practicando mucho. Fui a comprar mi primera zampoña con mis padres. Había muchos colores. Lo más importante, ¿no? Es que su papá decidió comprar una zampoña profesional. Está muy emocionada, dice. Me gustaría aprender más música. No solo quiero quedarme tocando, sino también hacer canciones para mí y para otros. Quiero aprender a hacer canciones para tocarlas yo misma y que también otros las quieran tocar, según. Sería muy bonito. Una vez que han hecho la lectura de esto, aquí viene. La docente valora que el texto de Mayra haya cumplido, dice, con el propósito comunicativo. Bien. Vamos a dejar un poquito más. Ahí está. Ahí está. Bien. Vayan analizando las preguntas ya. Bien. La docente valora que el texto de Mayra haya cumplido, dice, con el propósito comunicativo, ¿no? Eso es lo que a ella le interesa. Que haya cumplido con el propósito comunicativo. Ahora busca orientar a la estudiante para mejorar su escrito con respecto al uso de punto y coma aparte. ¿Cuál de las siguientes acciones, acciones, es más adecuada para lograr este propósito? Bien. Ya tenemos la respuesta, colegas. Comentar que es importante que en su texto pida puedan identificarse claramente los subtemas que han abordado. Luego, indicarle, 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 es un verbo, cuáles son los subtemas y pedirle que los separe en párrafos distintos. ¿Qué tipo de retroalimentación acá le estoy dando? La C dice. Muy bien. Bien, José. Creo que sí, sí lo hacemos este año. Muy bien. Mira. Sí, ya está. Ya estamos con la respuesta por ahí que nos da, ¿no? Ya está. Luego, indicarle, dice, indicarle, la acción aquí lo está haciendo el docente, por lo tanto, vendría a ser una retroalimentación descriptiva. No va, no va, no va, no va. Está indicando acá. En la B, mencionar el punto aparte se emplea para delimitar. Lo está mencionando. ¿Quién lo está mencionando? El docente también lo está mencionando. Claro. Muy bien. Acá dice, preguntarle. Acá no. Preguntarle. Claro. Aquí la acción ya lo está haciendo el estudiante ya, ¿no? Claro. Que pueda identificar. Sí. Muy bien. Pedirle uno que identifique más de uno. Pedirle que indique. Acá está. Acá está. Pedirle que indique. ¿A quién le está? Explica. Que explique. ¿Quién lo va a hacer eso? El estudiante. Por lo tanto, mi respuesta es la C. Muy bien. Sí. Es la C. Así es. Creo que ya no estamos más o menos. Ya lo estamos tomándola y la. No. Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Muy bien. Ya está. Vayamos entonces a la pregunta cuatro para poder cerrar con esta actividad. Muy bien. Gracias a ustedes porque ustedes están flash, 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 flash acá con las lecturas. Mucho rápido. Entonces vamos a poder avanzar. Muy bien. Vamos entonces con la pregunta que continúa la pregunta cuatro. Creo que es la última. Sí. Aquí está. Vamos a tener una miradita ya ustedes. Ya los tienen ya. Es chiquitito nada más. La docente se brindan diversas sugerencias para que los estudiantes revisen sus escritos. ¿Cuál de las siguientes sugerencias? ¿Cuál de las siguientes sugerencias? ¿Cuál de las siguientes sugerencias? Los estudiantes evalúan de coherencia de textos. Coherencia. Recuerda que cuando hablamos de coherencia hay temas y hay ideas. Aquí en lo que hablamos de coherencia es el texto está relacionado con, digamos, al plan de escritura. ¿No? Luego acá es donde aquí también cuando hablas de coherencia se debe de tener en cuenta que todos los temas o sub temas deben evitar de estar, digamos, vacíos de información. No tiene que tener la relación, digamos, con el tema. Además, acá nosotros este no podemos desviarnos de la del propósito comunicativo. Ya para que para que haya el propósito comunicativo debemos de fijarnos siempre si cumple con el plan de escritura o no. Muy bien, vayamos entonces a la pregunta, a la pregunta, a la respuesta, perdón. Dice, asegúrense, mira, asegúrense de que las ideas, ya estamos hablando ahí, ideas hayan desarrollado sus textos. No, estén desarrollados en el texto. Y que hemos dicho que nosotros tenemos que estar, que no, no debe haber vacíos. Y cuando hablamos de coherencia, a ver, a ver, a ver, ¿qué nos dice, qué nos dice? Así es, debe haber una lógica en el texto y en el propósito comunicativo. Así es, muy bien, gracias, colega. Muy bien, ya ven, algo más. Estábamos, ya que no deben contradecirse, no se contradigan. No se contradigan. Entonces, cuando hablan de no contradecirse en lo que es la coherencia, mira, ¿ustedes creen que esta sería nuestra respuesta entonces? ¿Qué dicen ustedes? Recuerda que la coherencia viene a ser tema, se refiere a temas, ideas. Ya, el texto tiene que estar relacionado con el plan de escritura. Ya está. No debe haber vacíos. Asegúrate de que tus ideas se hayan desarrollado en sus textos. Y no se vayan a contradecir. Lo está diciendo, ¿ah? Tiene que estar seguro el estudiante ahí. ¿Ya? ¿Cuál? Vamos a ver. Revisan los puntos que hayas utilizado. Dice, y les permita de imitar las oraciones. Revisa los puntos. Revisa los puntos, dice. Revisa los puntos. Cuando hay coherencia, quiere decir que no se pueden contradecir. ¿No? Tiene que estar ahí todo, ok. Pero, si me dice, revisa los puntos, une los puntos, ¿no? ¿A qué se está refiriendo? Aquí une los puntos. Aquí hablamos de corrección. Corrige. ¿No? Ahí te está diciendo, tienes que hacer punto y coma, letra mayúscula, letra minúscula. Ahí está corrigiendo ya. La respuesta es la A. Muy bien. Muy bien, este, Jorge, muy bien. La respuesta es la A. Dice, sí, vamos a ver. Muy bien. Entonces, claro, cuando hablo de coherencia y cuando no se puede contradecir las ideas con el texto que está inmerso, no podemos hacer eso. Ya está. Tenemos una alternativa. Dice que sí. Muy bien. Revisa los puntos. Ya les he dicho. No, revisa los puntos, acá, une los puntos, punto y coma, coloca la mayúscula, la minúscula. Le está diciendo, le está haciendo correcciones. Entonces, esta no puede ser para que evalúe una acción sugerida al estudiante. Esta no, 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 no. Esta no es porque eso ya, pues, punto y coma, letra mayúscula, eso ya lo venimos, ya lo sabemos, ya nosotros. En la letra C, me dice, verifica que sus testimonios hayan empleado una gran variedad de conectores. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy haciendo, une, le dice, une las informaciones y las relaciones que estén dentro del texto. Únelo. ¿Quién le está diciendo? El docente. Entonces, acá, no va. Aquí asegúrate. ¿Quién se va a asegurar aquí? El estudiante. ¿De qué? De que no se contradiga la idea, que esté en el texto, ¿no? Que esté a todo ok para su situación. En este caso, mi respuesta vendría a ser la A, como estaba diciendo nuestro colega. Ah, gracias, este, José. No es la C. Ya está, no es la C. Muy bien. Me dice José, me dice Jorge. La respuesta es la A. Sí. Entonces, ya vimos el por qué es la respuesta de la letra A. Muy bien. En las siguientes situaciones, recuerda que me está diciendo, lee la siguiente situación y de acuerdo a esa situación, vas a responder las preguntas 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos, vamos, vamos. Ojalá que nos dé el tiempo para poder continuar. Bien, voy a borrar acá. Sí, voy a borrar. Para continuar con la actividad de acá. Muy bien. Muy bien. Lea la siguiente situación, responde a la pregunta 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y nos dice, los estudiantes de cuarto grado van a debatir sobre los aspectos positivos y negativos de los procesos migratorios en el mundo. En la última década, en este contexto, la docente les pide que hacen, que se agrupen, que se agrupen con la afinidad de sus opiniones. Luego, definir la postura que quieren defender. A ver, una leyita rapidito. A ver, una leyita rapidito. A ver. A ver, denle la leyita rapidito. Las 5. Durante la planificación de los textos orales, la docente se acerca a uno de los equipos para preguntar sobre su adams. Ella nota que los integrantes de este equipo únicamente han considerado leer la información que han recopilado sobre los procesos migratorios sin establecer su postura al respecto. Ante esto, la docente busca orientar a los estudiantes en la planificación de sus textos orales y nos dice cuál de las acciones pedagógicas es la más pertinente para ella. Gracias. Gracias, José. Gracias. Muy bien. A ver, vamos discerniendo de una vez la A, la D, la C. ¿Qué nos dicen, a ver? A ver. 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 Bien, entonces continuamos. A ver, ¿qué dicen colegas? Preguntar por el objetivo de debatir sobre los aspectos positivos. Preguntar por el objetivo de debatir los preguntarles. Preguntar, luego pedirle que mencionen y después ayudarle lo más frecuente. ¿Qué observamos acá? A ver, a ver, ¿qué nos dicen la respuesta? Observamos aquí. Es la A. Ah, dice que es la A. Muy bien, a ver, vamos a ver. Ya. Claro, pedir objetivo que debatan. Luego dice pedirles, pedirles, pedirles. Acá es indicar. Estoy indicando, le estoy diciendo, ¿no? Hasta creo que ya estamos. Tratar de refutar. Mira la postura. Después pedirle que elaboren, elaboras. Ya está, aquí no pasa nada, ya. Esta no, aquí no hay acción. Yo estoy haciendo todo acá. El estudiante, nada que ver aquí. Nada que ver. Porque la B dice indicar. Ah, muy bien. Ya estamos disamiendo. Ya la B ya murió. La Fue. La C. ¿Qué dice? Menciona. Menciona, dice. Decide quién va a ir en el debate. Decide, ¿sabes? No. Lo estoy diciendo, decide. Vas tú, vas tú, vas tú. No. Ahí no haz. Muy bien. Ya dice, debate, listo. Puedo directamente pedirle, ¿no? Pregunta. ¿Y quién va a responder? El estudiante. Menciona. Ya, le pido. Menciona. ¿Quién va a mencionar? El estudiante. Sobre cuáles son. Elabora sus argumentos. ¿Quién lo va a hacer? Lo va a hacer todo el estudiante. Por lo tanto, la respuesta es la A. Muy bien. Muy bien. Así es, Jorge. Así es, José. Muy bien. La A. Muy bien. Creo que sí ya más rápido lo vamos a hacer. Más rápido que nosotros, nadie. Vamos a las seis, entonces, rapidito. Las seis, las seis, las seis, las seis, para poder continuar. Ah, después felicitarle que por nosotros ya está. Las seis. ¿Qué me dice las seis, entonces? Mira las seis acá. Ya está. Los estudiantes, dice, están planificando, ¿no? Suspectos orales para que puedan participar en un debate. Ya está. Van a participar en un debate. Durante la búsqueda de información, uno de los equipos ve. Sí, 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 estamos listos ya, José. Muy bien. De hecho, Jorge, también estamos listos. Nos vamos a ganador nosotros. Muy bien. Para participar en el debate, dice, ¿no? Durante la búsqueda de información, uno de los equipos les comenta a la docente que en internet encontró el siguiente blog. Les da esa información. No, ahí está nuestra información. Y, pues, ya nos está hablando. La docente ha revisado este blog. Dice, por el equipo y nota que incluye información inexacta. Recuerda que está incluyendo información inexacta. Mira. Acá está. Cuando nosotros vamos, este... A buscar información, ¿no? Nosotros, lo único que tenemos que fijarnos así directamente, para hacer una cuenta confiable, que tenemos que fijarnos que las páginas sean este web, que vayan este ORG y Go. ¿No? Esa es la única que tenemos que hacer nuestras páginas confiables. La otra, digamos, otra que tiene que ser clara y precisa que tenemos que tener en cuenta es que tiene que ser, digamos, reconocido o respaldado, ¿no? Por un respaldo académico o científico. Solamente esas fuentes son las únicas que nosotros podemos decir que son confiables. El resto, pues, ya no, ya porque son, digamos, son acciones, digamos, así de... Donde todo el mundo lo visita, no tiene, no tiene este... Un respaldo académico en sí, ¿no? Podemos visitar los FACE, los IMEI, esos no, 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 no. Bueno, que tiene que estar reconocido académicamente y científicamente. Esas son fuentes confiables y trabajar en las páginas web de la ORG, donde esté la ORG y Go. Nada más. Esas son las únicas que podemos tener en cuenta. Muy bien. Vamos a ver de acuerdo. Dicho esto, vamos a ver. Dice, por ello busca promover a sus estudiantes con algunos criterios que los ayuden a seleccionar fuentes de información confiable. ¿Cuáles de las siguientes acciones pedagógicas y las más pertinentes para ello? Vamos a ver. Ya está. ¿Cuál será? Vamos a ver entonces aquí. ¿Qué me dicen? Pedirles si el blog está, dice, cuál de las acciones es la más adecuada para ver si nuestra fuente de información es confiable o no, ¿ya? Preguntarles, dice, si el blog está respaldado de alguna institución académica. Luego solicitarles que comprueben el contenido en dicho blog y se base a investigaciones que traten sobre la migración. La B, preguntarles si el blog presenta una postura sobre el tema de migración. Mira, la B, es una información. Luego solicitarles que busquen en blogs de posturas distintas que tenga información variada, información variada. Cuando habla de información variada, ya no, ya no. A ver, ¿qué nos contestó? No es la B, ya está. Perfecto, ya no. La B, ya no, ya. Entonces, me quedo con la A y la C. Mira, me estoy quedando con la A y la C. Muy bien. Preguntarles si la B, mira, si al realizar la busca en la web, el blog fue uno de los primeros que apareció. Luego solicitarles que averigüen si el blog ha sido consultado y compartido en internet por una gran cantidad de usuarios. No, esa información yo la he buscado y la he compartido. Pero yo no sé si está realmente, es una información confiable. No, por lo tanto, la C no va. En la primera, si lo tiene el respaldo de una institución académica. Sí. Por lo tanto, mi respuesta es la letra A. Sí, así es este corte. La letra A. Veamos rapidito, la 7. A ver, ojalá podemos avanzar. Creo que vamos a terminarlo. Yo sé que ustedes nos están ayudando bastante acá para poder continuar. Pregunta 7. Los estudiantes organizados, dicen equipos, ensayan las integraciones que realizan en el debate. En este contexto, la docente, pregunta varios estudiantes, no modulan. Adecuadamente su voz, emplean pocos gestos y no establecen contacto visual con sus interlocutores. Para esta razón, ella busca orientar a dichos estudiantes, incorporarse a estos recursos con textos orales, cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada. Dice acá, brindar una definición. ¿Quién nos está brindando? Definir, acá está definiendo el concepto, dice recurso para verbales, facilita, tal, luego mostrarles. ¿Quién lo está haciendo? La docente. ¿Te das cuenta? Practica, dice. Indicarles, que practiquen. Ahí lo está haciendo la docente. A ver, a ver, ¿qué me dice? No es la, ya está muy bien, ya no es la, vamos a la B, ya descartamos la B. Preguntarles si solo el contenido verbal trataba suficiente para comunicar. Luego pedirles que expliquen. Ay, 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 preguntarles si el contenido verbal, explícame, explícame. Mira, ya está ya, yo no lo voy a explicar, me va a explicar el estudiante. Después solicita, practica, solicitar. Estoy solicitando al estudiante. Muy bien, vamos a la otra, la C. Recomendar, que busquen, busca. ¿Quién lo está haciendo? La docente. Es la B. No va la C, dice la C. No va, no va, no va, no va. Muy bien, sí. Vamos a luego comentar. Que el uso de dichos, a ver acá, luego comentar. Dice que el uso de dichos recursos permite la interacción. No está comunicándole ahí, ¿no? Y al final nos dice, luego solicitar que practica. Practiquen, dice, sus presentaciones. Practiquen, hijos, sus presentaciones, verifico. Le estoy dando orientaciones acá. Estoy haciendo cómo lo haces, qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Acá. No va. Entonces, por lo tanto, mi respuesta viene a ser la letra B. Muy bien, sí. Así es. Ya estamos poquito a poquito aprendiendo. Muy bien. Vamos a la 8, a la 8. Ya, ya, ya lo vas, ya lo más. 8, 8, 8, la pregunta 8, el ejercicio 8. Vamos a trabajar. Gracias, colegas, por participar a través del chat. Es muy importante que haya esa participación, porque así estamos trabajando todos y nos estamos ayudando también. Muy bien. Acá hasta la 8. En la 8, la docente elabora una ficha para que los estudiantes evalúen a sus compañeros de equipo durante el ensayo que realizan para una preparación de un debate. A continuación se muestran tres aspectos. Aquí está uno, dos, tres, los aspectos, ¿no? Y me dice cuál de estos aspectos se centra a evaluar. La coherencia. O sea, ahí está, la palabra coherencia. Recuerda que la coherencia tiene que ser el tema, ideas, tema, tema, ideas, ¿no? Muy bien. La 1. Representa argumentos que se vinculan lógicamente y que ayudan a sostener su postura sobre el tema. ¿Qué hace aquí? Presenta argumentos. Argumentos, dice, ¿no? Ideas. Que se vinculan. ¿No? Ahí, ¿cuál sería la palabra clave acá? Si hablamos de coherencia, recuerda. La coherencia. Tema, ideas. La respuesta es la A, dice, ¿por qué argumenta vinculación lógica? ¡Claro! ¿Por qué vincula? ¡Claro! Hablas de coherencia. Si está hablando de coherencia, está vinculado. Lógicamente, ayuda sobre el tema. Ya estamos. ¿Ves? Acá tengo tema. Hablo de coherencia. Muy bien. Me dice que la respuesta es la A. Vamos a ver con la 2. Utiliza un vocabulario variable. Variable. ¿Ustedes creen que es vocabulario? Cuando hablamos de vocabulario variable. A ver, ¿qué me dice acá? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Es la A. Muy bien, Jorge. Sí, es la A. Vamos a ver. Ya. La A. Sí, nuestra respuesta es la A. Pero veamos el... Ya está. ¿Pero por qué no puede ser el 2? ¿Por qué? Utiliza vocabulario variable, dice. D, variable, para evitar repeticiones durante su argumentación. ¿Por qué creen que no es la B? ¿Por qué? ¿Por qué la descartarían la B? ¿Por qué? Así es. Sí. El debate es para argumentar y sostener su postura. Eso es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser el 2? ¿Por qué no puede ser el 2? ¿Por qué no puede ser el 2? Gracias. ¿Logran ver algo, colegas? Adelante, maestro, no hay problema. Ay, ay, ay. Sí se observa, ¿no? Sí, sí, maestro. Ay, ay, ay. Pensé que no se observaba porque había presionado un teclado. Bien. A ver, ¿por qué creemos que la pregunta B no es, no va? ¿Por qué? Utiliza un vocabulario variado para evitar repeticiones durante su argumentación. ¿Por qué creen ahí? ¿De qué habla? ¿Hay una coherencia ahí? Utiliza un vocabulario variable, dice. No, ¿verdad? No, 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 no. La letra B no va. No va. Porque ahí habla de cohesión, ¿no? Habla de cohesión. Habla de, digamos, ahí de la unión de información que tiene que hacer de acuerdo a la información que obtiene. No, ahí no, no tiene nada que ver. Porque cuando a mí me pregunta coherencia, coherencia. Yo tengo que centrarme en esto. Y la coherencia siempre habla de tema y de ideas. Y como dijo, este, ¿qué pasa de nuevo? Yo no puedo ver en el chat. Se hace muy bien. Bueno. Entonces, la letra B no va. La letra C, ¿por qué no va? La letra C, ¿por qué no va? Realiza pausas, cambios en la entonación, ¿no? Está realizando pausas, está realizando cambios. Entonces, cuando dice que no hay, cuando hay cambios, entonces no hay una coherencia. Por lo tanto, aquí no va. Ah, ya está. El debate es para argumentar y sostener una postura. Es solo una entonación de voz. No es la dos. Solo es una entonación. Por lo tanto, la respuesta es la letra A. Muy bien, este... José. Vayamos a la nueve, entonces, rapidito, porque ya estamos, creo, terminando. Muy bien. Muy bien. La nueve. Una estudiante... Una estudiante practica, dice, su texto oral frente a sus compañeros de equipo. Ellos van a anotar en un papel los aspectos positivos de la presentación de su compañero. A continuación, se presenta la primera parte de dicha presentación. Luego de saludarlos, quisiera decirles que nosotros creemos que la migración tiene más aspectos positivos que negativos. Lo primero que vamos a hacer es dar una definición de migración. Bueno, algunos dicen que la migración es el desplazamiento de personas de un territorio a otro, por ejemplo, durante los años. Le da toda la información acá, ¿no? Luego le dice acá, los estudiantes esperan que su compañera termine su presentación para realizar algunos comentarios. ¿Cuál de los siguientes comentarios se centra en resaltar el aspecto positivo relacionado con la cohesión? Otra vez aquí, la cohesión. ¿Qué dice la A? Me interesa, a mí me parece interesante que hablara siempre de nosotros, ¿no? De nosotros. Yo, tú, él, nosotros, siempre en tercera persona, ¿no? Acá, en primera persona, perdón. Aunque no estamos exponiendo, esto es una señal de que nos está, de que nos tomas en cuenta. Entonces, nosotros, ¿qué propiedad estamos utilizando ahí? La propiedad comunicativa me refiero, ¿a qué propiedad? Porque las propiedades comunicativas son cuatro. Tengo la coherencia, la cohesión, la adecuación y la corrección. Son cuatro en las cuales nosotros tenemos que basarnos. La cohesión ya la estamos mirando, ¿no? Tiene que ser la calidad de la información. La cohesión viene a ser la unión de información. La adecuación viene a ser, este, tiene que tener un lenguaje adecuado, ¿no? Para el lector. Y la corrección, habla de escritura para pronunciar, ¿no? Sin errores. Entonces, acá la A, ¿a qué se...? A ver, vamos a ver la respuesta aquí. No es la A, me dice. Muy bien. Es la B. Ajá, muy bien. No es la A, es la B. Perfecto, vamos a ver. Si hablas acá, está hablando de adecuación. Porque no se está... La primera letra está hablando de adecuación. Dice, nosotros, dice, nosotros. Ah, se está adecuando. Esta no va. La B, entonces. La B me dice que sí va. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando dijiste lo primero que vamos a hacer, ahí le dice, primero, que vamos a hacer. Segundo, primero, lo segundo, nos ayuda a entender cómo nos está organizando la exposición. Ahí habla de una, digamos, información sobre la secuencia que va a tener la exposición. El texto. Por lo tanto, la letra B. Enlace dice, me gustó. Cuando dieras un ejemplo, nuestro propio país hace así que nos queda. Aquí no tiene nada que ver esto de acá con la coherencia. Por lo tanto, esto no va. Bien. La pregunta, la letra nueve es la letra B. Ah, ya está. Muy bien. Vayamos entonces a la última, que es la letra diez, creo. La letra diez, la pregunta diez, perdón. La docente nota que algunos grupos se limitaron a ofrecer las opiniones de familiares como argumentos. Por esta razón, ella busca que los integrantes de los grupos reflexionen sobre la necesidad de presentar argumentos sólidos en un debate. Luego, acá también ya nos está pidiendo ya, pues, ¿no? Las acciones más, siempre aparece eso, ¿no? En lo que es este, las casuísticas. Si se dan cuenta. Siempre las casuísticas están más adecuadas, más apropiadas. Bien. Tenemos acá, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para que logre su propósito? Me dice, preguntar si has revisado diarios locales en los que presentan noticias en la actualidad. Comentar los argumentos, solicitar que mencionen. A ver, ¿cuál creen ustedes ahí? A ver, ¿qué me dice acá? La C. Muy bien. La D, ¿no? La C. A ver, ¿alguien? Sí. A ver. Vamos a ver. La A, ¿qué me dicen? Preguntar, se ha revisado, lo presenta a sus noticias, se acuerda a la actividad, migración. Luego, pedirles que expliquen si creen que está incorporación en la información. ¿Qué les permite argumentar que expongan algún debate? Bueno, para que logre mi propósito. Aquí toda la indicación, pedirles, decirles, yo les estoy diciendo, ¿no? Que expliquen que luego, si creen que incorporar esta información en tus textos, le estoy indicando yo. Estoy toda la indicación, le estoy dando yo, ¿no? Entonces, acá yo, esta es una retroalimentación descriptiva. Porque yo le estoy indicando, le estoy diciendo, ¿no? Pero si quieres incorporar, pedir que expliquen, ¿no? Está bien, está mal. Eso lo estoy dando yo. En la letra B, dice, comentar que los argumentos que ofrecieron los aspectos positivos y negativos. A ver, vamos a mirar, vamos a ver en el chat. En el chat me están dando la respuesta. No es la A, es la B, me dicen. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si es la B. Ya, la A ya está descartada. Nos queda dos, solamente la B y la C. Vamos a trabajar con la B y la C. En la B me dice, comentar que los algunos, que los argumentos que ofrecieron sobre los aspectos positivos y negativos de la migración son suficientes. Luego, pedirles que enriquezcan, pedirles que enriquezcan la información, ¿no? Tomando en cuenta algunos aspectos que se vinculen. No tiene nada que ver esto con mi propósito, con acción. Entonces, por lo tanto, la letra B tampoco va. En la letra C me dice, solicita. Yo le estoy diciendo, solicita que mencionen. ¿Quién me va a mencionar? El estudiante. Explícame. Y que me expliques. Ahí lo está haciendo el estudiante. ¿No? Luego, pedirle que el criterio mencione sus fuentes confiables y pedir que contrasten. Pedirles. Contrasten la información. Por lo tanto, la respuesta es la letra. Muy bien. Así es. Ya está. Así es. De acuerdo. Estamos con la letra C. Muy bien, coleguitas. ¿Qué nos falta acá? Se acabó, creo ya no está. Muchas gracias a ustedes. Espero que les haya servido este pequeño, ¿no? Este pequeño, este, información que les he traído para ustedes. Yo sé que en algo estamos aprendiendo. Yo sé que aquí muchos de nosotros no somos matemáticos, no somos, este, docentes de comunicación. Entonces, este, en algo nos estamos aprendiendo. Entonces, recuerda que las casuísticas siempre hay que centrarnos en lo que es mayormente el estudiante. Todo va dirigido al estudiante. Gracias. Gracias, profesora Abielka. Creo que ha quedado bastante entendido. Con la disculpa del caso que los colegas tienen problemas para comunicarse con el audio. Pero ha sido brillante su exposición. Han anotado. He visto que por ahí han tomado fotos. O sea, que están preocupados. Y también he leído, puede comentar el que dice que están listos para el examen. Yoh, Ujara, sea así. Agradezco a los participantes. Esta grabación va a estar el día de mañana. Si desean volverlo a ver a través de ICER-MIA, pidan solamente el link. Gracias, maestra, una vez más por su aporte a la educación. Y sobre todo a la preparación a los colegas. Gracias, ICER-MIA. Gracias. Mucho ser. Gracias, profesora. Hasta pronto.